Hola, muy buenos días. Soy William Alfonso López Política y en esta explicación, en este tutorial, entonces, les voy a mostrar una alternativa de cómo hacer la autoblación para los estudiantes de la institución educativa Manuel Uribe Ángel, utilizando Master 2000. Bueno, la alternativa es, haciendo una prueba, aquí vamos en la parte superior izquierda del profesor, vamos a pruebas y vamos a crear una prueba nueva. Aquí, entonces, le vamos a colocar el nombre, por ejemplo, para el caso mío, entonces, le voy a colocar autoblación de sexto, autoblación de sexto, en las instrucciones, ah, bueno, ya tenía, como ya había colocado una de esa manera, le voy a colocar aquí un 2. En las instrucciones, entonces, le vamos a colocar que esta va a ser una autoblación del tercer periodo del área de cada uno de ustedes. Entonces, le coloco esta descripción. En información previa le coloco que no, en preguntas por porcentaje también le coloco que no, todas van a tener el mismo peso porcentual y el grado al cual se la voy a realizar, entonces, por ejemplo, al grado sexto. Y le vamos a dar en guardar. Una vez que lo guardemos, verificamos que esté todo bien y vamos a ir a categorías. Aquí en categorías vamos a crear una nueva, vamos a decirle crear un nuevo registro. Aquí en el nuevo registro vamos a colocarle un nombre a la categoría. Por ejemplo, como es hacer una autoblación, la vamos a colocar autoblación. El tipo de pregunta va a ser selección única, porque una, solamente la que va a tener la respuesta correcta, que va a ser la palabra sí. ¿En dónde le vamos a colocar esa indicación? Acá. Vamos a decirle que si selecciona sí o selecciona no, de acuerdo al desempeño que ha tenido durante el periodo. Entonces, este es el texto que más o menos se puede digitar ahí. Ustedes pueden cambiar el enunciado, pero ese fue el texto que encontré de los compañeros de primaria. Esta es una autoblación que fue tomada y basada con los compañeros de primaria que alcancé a observar en una que realizó con mi hijo. ¿Listo? Una vez que guardamos acá, entonces nos aparecen las opciones de respuesta. Vamos a colocar aquí, en esta opción, le vamos a colocar que sí, es la primera opción de respuesta, le colocamos en orden, le podemos colocar el 1, le damos en guardar, y la segunda opción va a ser el no. Y le colocamos aquí en el orden, puede ser el 2. Esas son las dos opciones de respuesta, él solamente va a tener dos. Luego de tener este sí o este no, que va a poder responder los estudiantes, vamos a ir a preguntas, y aquí vamos a comenzar a colocarle cada una de las categorías de la autoblación. Entonces vamos a decirle una nueva pregunta, y en esta nueva pregunta vamos a colocar nuestra primera, que por ejemplo, responsabilidad y compromiso. Vamos a copiar y pegar acá, para que sea un poquitico más rápido, ustedes les colocan responsabilidad y compromiso. Aquí viene la parte importante. En categoría, vamos a seleccionar la categoría que acabamos de crear, que es autoevaluación. Ella automáticamente me coloca selección única, la vamos a dejar así porque esa va a ser la que va a corresponder. Y miren que en el momento de guardar, automáticamente me coloca las opciones de respuesta a esa categoría y no me deja agregar más. ¿Listo? Así automáticamente ya tenemos las dos opciones de respuesta. Vamos a crear las otras categorías, que serían la siguiente, que es participación. Tenemos acá participación, decimos categoría autoevaluación, nos deja el tipo de respuesta de selección única y le vamos a dar en guardar. Así mismo vamos a ir con la apropiación de conceptos, con la actitud frente al aprendizaje y las creando cada una. Solamente es colocar el texto en la pregunta, una nueva pregunta, aquí, categoría autoevaluación y él automáticamente nos selecciona todo. En el momento de guardar, nos va colocando las opciones de respuesta. Vamos con la actitud frente al aprendizaje. Vamos aquí ya a un político más rápido. Actitud frente al aprendizaje, categoría autoevaluación y le vamos a guardar. listo, capacidad de escucha. Vamos a seleccionarla, crear una nueva pregunta, la copiamos, le damos en autoevaluación, la guardamos. Y así, ya con la última, que es la de autonomía en el desarrollo de las actividades programadas. Vamos a crear una nueva, vamos a pegar, vamos a colocarle la categoría que es autoevaluación y la vamos a dar en guardar. Y listo, ya tenemos nuestras seis categorías de la autoevaluación. Vamos ahora, vamos, le vamos a colocar las respuestas, las respuestas que van a tener el peso de la sumatoria de los puntos va a ser la respuesta sí, o sea que sí cumplieron con esas categorías, con estas preguntas, si tienen responsabilidad, compromiso, participación, apropiación de conceptos y los demás, entonces le va a sumar en autoevaluación. O sea que el cinco de la autoevaluación es si responden todas que sí. Vamos a darle en guardar y tengan presente guardar el, el descargar el formato, el archivo pdf por si necesitan comprobar o necesitan un soporte. Entonces aquí le damos en, en el distrito, le decimos crear el informe y le decimos consultar. Ahí nos va a aparecer que va a generar el informe en la nueva pestaña y aquí verificamos que hayamos realizado bien nuestra autoevaluación. Entonces aquí aparece la opción de tecnología, las instrucciones para que ellos lo puedan visualizar y aquí la pregunta responda sí o no de acuerdo al desempeño durante el tercer periodo. Y las respuestas que van a tener la sumatoria del puntaje va a ser la del sí, que son las respuestas correctas. Listo, una vez que ya la tengamos ahí observado de que ya esté todo bien, vamos a volver a la prueba y vamos a programarla. Esta parte de programación es la que ustedes ya conocen. Aquí me adelanté un poquito para explicarles absolutamente todo porque ustedes ya conocen con la realización de la evaluación del periodo como se realiza. Le vamos a colocar el nombre de la prueba, que todas las preguntas aparezcan, que no haya orden aleatorio, que no haya respuestas con opciones aleatorias porque no hay necesidad. Lo mejor sería que salieran el orden que está en autoevaluación, que siempre la hemos aplicado. Vamos a colocarle una fecha de inicio, una fecha de fin. Vamos a colocarla en grupo en general. Ya ustedes escogen, pero me imagino que para todos en el grupo en general. Seleccionamos todos los grupos el tiempo que van a tener disponible para hacer la autoevaluación, a qué periodo la van a realizar. Y aquí la parte importante de la programación es a que activen la planilla, se va a copiar, que va a ser autoevaluación. Le colocamos cero veces para que solamente la pueda visualizar, la pueda realizar una sola vez. Bueno, se me ha pedido aquí la parte de mostrar nota, le colocamos que sí, para que ellos puedan ver su nota de la autoevaluación, de la que acaban de realizar. Y listo, la guardamos y ya queda programada la autoevaluación para los grados estos. Por ejemplo, para este caso, ustedes la realizan para todos los grupos y esta es una alternativa de la cual se pueden basar para poder hacer la autoevaluación de los periodos de este tercer periodo y del próximo periodo que es el cuarto. Muchas gracias y nos vemos entonces en una nueva explicación más adelante. Hasta luego.